Yo la verdad que no me quise hacer nada estético porque me da mucho miedo que la nariz no te quede realmente como quieres. Creo que la nariz es algo muy difícil de que quede muy bonito y preferí, ¿no? Dije, mira, tampoco es que no me guste o que le tengo como odio a mi nariz, entonces prefiero así que ya la conozco y estoy tranquila con ella. Y bueno, también fue que llegó mi mamá, la verdad que mis hijos felices, como que eso les ayudó a nublar un poco el tema de la operación. Porque cuando la vieron llegar, pues ellos estaban que se morían de la emoción, ya teníamos varios meses que no la veíamos. ¡Ay, no, 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 no. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo y un besito! ¡Ve! ¡Ya te acuerdas! ¡Ay, ese es un hermoso! ¡A ver! ¡Oye! ¡Ya tenía muchas ganas de abrazarte! ¡Estás preciosa! ¡Estás hermosa! ¡Estás hermosa, mi vida! ¡Ya tenía ganas de abrazar! ¡Lloró, ¿verdad? ¿Lloró? ¿Lloró un poquito? ¿No tenía ganas de dormir o qué? ¡Oh, mi amor! ¿Quién es, mi amor? ¡No me pegue esa, esa cara más bella! ¡Ay, Carmen, miren! ¡Esa cara más bella! ¡Esa cara más bella! Y eso ayudó cuando llegué, si nada más se les hizo raro porque estaba como con el parchecito este aquí para lo del tema de la sangre así, pero como no ha sido nada drástico, ni mucha sangre, ni mucho morete, ni bueno, de hecho morete no, ustedes me ven. Pues eso también los ha pedido tranquilos. ¡Eso fue! ¿Cómo se fue? ¡Bien! ¡Eh! ¡Wow! ¡Estrañaba! ¡Pero sí! ¡Estás grandísimo! ¡No! 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 Muchas gracias a todos porque sé que han estado pidiendo por mí, me han tomado mucha buena vibra. Se recibió y la verdad que creo que gracias a eso también me fue muy bien. Yo nomás le pedía a Diosito y a mis abuelos que le dieran mucha destreza en sus manos al doctor y gracias a Dios así fue. ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No!